Yo amo a Internet porque gracias a ella hoy vivimos en un mundo sin fronteras, en donde yo me voy a conocer a través de muchas personas, en donde me pueden leer, escuchar, ver, porque estamos viviendo en un mundo de mucha tecnología. A través de las redes sociales yo he podido mostrar mi trabajo a muchas personas.